Y primero que nada queremos reconocer directamente desde Colombia a Marluz Cabarvas Pava y me gustaría por supuesto invitar a cada uno de estos nuevos presidentes a que compartan por un minuto su emoción y sus sensaciones, su pasión de lo que significa para ustedes alcanzar ese rango de presidente aquí en Bydesign. Marluz, este momento es todo tuyo. Buenas noches, para mí es un honor, es de muchísima felicidad estar en este momento, lo había soñado, lo había anhelado en mi corazón, de verdad que la emoción que está en mi corazón es muy grande. Quiero sobre todo agradecerle a Dios por permitirme cumplir las promesas y los anhelos del corazón, pero sobre todo quiero darles las gracias también al equipo maravilloso que Dios ha colocado. Dios ha colocado en mis manos líderes maravillosos con el que hoy estamos construyendo y estamos haciendo historia en Bydesign. De verdad que tenemos un corporativo maravilloso, tenemos los productos y los servicios mejores del mundo y de verdad que estamos haciendo historia, estamos creando un momento mágico que está transformando la vida de miles de personas. Mi motivación sobre todo es impactar la vida de miles de personas, pero sobre todo mi motivación también es mi familia. Mi motivación es mi hijo, mi esposo, mi madre, que cada día se sientan más orgullosas de mí. Y sobre todo quiero que mi equipo que hoy está aquí presente, quiero decirle que este resultado, estos tres rangos que alcanzamos en 15 días, logramos hacer diamante dos estrellas, diamante tres estrellas y presidente en 15 días. Rompimos el récord en 15 días, quiero decirles que este trabajo fue un trabajo hecho a pulso porque no tenemos la experiencia en redes de mercadeo. Es nuestra primera vez formando equipos desde cero, uno a uno hemos construido este rango. Y quiero decirles que estamos haciendo cosas maravillosas y que todas las personas que hoy están acá pueden hacerlo porque todos tenemos las mismas capacidades. Simplemente tenemos que creerlo, tenemos que anhelarlo y debemos accionar como si todo dependiera de eso. De verdad que estamos muy emocionados, ha sido un ciclo maravilloso y estamos trabajando porque sé que esa corona llegará. Y este ciclo llegaron muchas coronas a By Design y sé que pronto estaremos celebrando el de nosotros. Saludos desde Bucaramanga, Santander. De verdad que a mi esposo también. Él es el que Transbambalinas me ayuda, me da la fuerza, el que me ayuda a afrontar los retos. Él es el que me anima y hoy pues esto es de mi familia, es principalmente de Dios porque sus promesas se cumplen. Y de ustedes equipo, gracias a By Design, gracias a David Field, gracias a todo el corporativo. De verdad tenemos a los mejores mentores y a la mejor compañía del mundo. Es un placer y de verdad nos vemos en las playas del mundo. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias por todas tus palabras. Amo completamente ver tu pasión y toda esa emoción. Muchísimas gracias por compartir eso esta noche. ¡Gracias por ver el video!